Hola a todos, y estos videojuegos que ven en el fondo son la única forma que tenemos de distraernos ahora que empieza el IFA con todo. Bienvenidos a Entra al Día. Y faltando tan solo una semana para el estreno del iPhone 6 podemos ver uno de los mejores videos del dispositivo hasta ahora. Hay cosas que todos esperamos como el aumento de tamaño de la pantalla y un nuevo diseño, así como la nueva versión del sistema operativo móvil iOS 8. Sin embargo, en este video un usuario de YouTube nos muestra muchos detalles del nuevo dispositivo de Apple. Varias modificaciones a la cámara y la posición de algunos botones son tan solo algunos de los cambios que veremos en la nueva versión del teléfono de Apple. En otras noticias, YouTube ha lanzado un nuevo servicio en su plataforma. Es una especie de equivalente a Kickstarter, pero para ayudar a sus creadores a realizar videos y ganar dinero. La compañía quiere hacer que el proceso de conseguir recursos sea mucho más fácil para sus YouTubers. Actualmente lo hacen por medio de ubicación de espacios publicitarios en sus videos. Pero hace algunos meses, YouTube anunció que lanzaría un servicio por el cual los fanáticos y seguidores podrían apoyar directamente a sus artistas y creadores de videos favoritos. El día por fin llegó y se estrenó en varios países el servicio de fanfunding. Los seguidores de cada canal pueden hacer donaciones de $1, $5 o la cantidad que deseen. Para poder realizar estos aportes y donaciones, la gente debe tener una cuenta en Google Wallet y una tarjeta de crédito registrada. Y para terminar, deben ver desde ya todo nuestro cubrimiento de IFA 2014. Tenemos un hub lleno de noticias, cubrimientos y mañana que empieza todo, estará lleno, lleno de mucho, mucho contenido muy fresco para ustedes. También tienen que revisar nuestra nota del calendario de actividades que sucederán en la exhibición, como los eventos de Sony, Samsung y Huawei. Y esto fue todo por hoy. Recuerden que estas son tan solo algunas de todas las noticias que se cubren a diario en Enter.co. Para que se mantenga enterado de todo lo que pasa, puedes suscribirse a nuestro canal en YouTube, seguirnos en Facebook y en Twitter. ¿De dónde habrá salido esto? Hasta pronto.